¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Lo sabía! Todos los días tenemos que estar muy felices. Para eso he traído a un invitado muy especial. ¿Lo quieres conocer? Muy bien. Pero él siempre viene con los aplausos. Así que todos juntos vamos a aplaudir muy fuerte. ¿Les parece? A las cuentas de tres. A la una, a las dos y a las tres. Te voy a presentar el amigo Coco y Cocodrilo. Y nos trae una canción. Vamos a poner nuestras manos de cocodrilo. Te vas a esconder en la cueva un ratito. Vas a sacar tu cabecita. Vas a mirar para un lado. Para el otro lado. Y no sabes qué va a pasar. ¿Estás preparado? Ponte de pie y vamos a cantar con Cocodrilo esta canción. El cocodrilo se esconde en la cueva. De pronto asomó. De pronto asomó su cabeza. De pronto asomó su cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se escondió. Chicos, no están cantando fuerte. No quiere salir. El cocodrilo se escondió en la cueva. De pronto asomó. De pronto asomó su cabeza. Se puso feliz. Todos con una sonrisa. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra Si eres feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra ¡Guau chicos, excelente! Ya comenzamos y estamos muy muy felices el día de hoy Así que acompáñame para saber qué vamos a aprender el día de hoy El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología Nuestra competencia es Indaga mediante método científico para construir su conocimiento Nuestro desempeño Propone acciones y el uso de materiales e instrumentos Para buscar información del objeto Ser vivo o hecho de interés que genere interrogantes O para resolver un problema planteado Chicos, el día de hoy vamos a aprender cosas fantásticas Vamos a experimentar también con diversos elementos Para eso tenemos que saber cómo se llama nuestra actividad ¿Tú sabes? ¡Guau! Es un gran nombre para nuestra actividad ¿Quieres que te diga cómo se llama nuestra actividad? Haz tambores con tus manos Y nuestra actividad Y nuestra actividad del día de hoy se llama ¿Cómo podemos crear un plato nutridivertido? Chicos, antes de empezar con la actividad Chicos, antes de empezar con la actividad Tenemos que recordar lo que ya habíamos trabajado Las partes del cuerpo Las partes del cuerpo Las partes de la cara Y que también teníamos algo que nos ayudaba a movernos ¿Qué eran los...? Muy bien, los huesos Y yo tengo una pregunta para ti ¿Qué debemos hacer para estar muy sanos y muy fuertes? ¡Fantástico! Tienes grandes ideas ¿Te pareces si me acompañas a descubrir qué podemos hacer? Ahora vamos a realizar un experimento Para descubrir qué podemos hacer para que nuestro cuerpo esté sano y fuerte Para este experimento necesitamos dos recipientes Uno con agua y uno con vinagre También vamos a necesitar huevos Y en este caso van a ser dos huevos Un huevo vamos a poner en el recipiente con agua Y el otro huevito lo vamos a poner en el recipiente con vinagre Y vamos a ver qué puede pasar Este recipiente con agua es un recipiente Este huevito que le gusta comer muchas frutas Como la manzana Como el plátano Le encantan los vegetales como la zanahoria Y todas las mañanas toma su leche Este recipiente del vinagre le gusta comer todos los días Sus pasteles con mucho caramelos También le encanta comer su helado También le encanta comer su helado Le encantan las paletas Las paletas rosas o celestes Todos los días come mucha paleta Y también toma mucha gaseosa Le encanta la gaseosa Todos los días lo toma Entonces chicos ahora vamos a esperar Qué va a pasar con este huevito que está en el agua Y que come frutas, vegetales y leche Y vamos a esperar qué pasa con este huevito que está en vinagre Que come puros pasteles, helados, paletas y gaseosa Vamos a esperar haciendo el sonido de un reloj Tic-tac, tic-tac, hace el reloj Así que vamos a esperar y vamos a descubrir Qué pasa con nuestro experimento Mientras tú puedes ir diciendo tus hipótesis ¿Qué va a pasar con este huevito? ¿Qué va a pasar con el huevito que le gusta comer puros dulces? ¿Qué va a pasar con el huevito que le gusta comer puros dulces? Chicos, ahora vamos a descubrir qué pasó con nuestro experimento ¿Qué habrá pasado con los huevos? ¿Se acuerdan de nuestras hipótesis? ¿Se habrán roto? ¿Estarán iguales? ¿Estarán diferentes? Vamos a ver nuestro primer huevito ¿Dónde estaban los alimentos saludables? Mira Nuestro huevito sigue igual Su cascarón todavía está duro, escucha Muy bien Entonces, ahora vamos a ver a nuestro huevito Que comía puros dulces y caramelos y gaseosas Aquí está el huevito Míralo ¿Qué pasó? ¿Sigue igual? ¿Estará duro? Mira Lo puedo presionar y se va a hundir Y puedes notar ahí la yema El amarillo dentro Miren Vamos a ver ¿Serán iguales o serán diferentes? Muy bien, chicos Son diferentes Este huevo ha crecido y está todo blando En cambio, este huevo de aquí sigue duro Y sigue igual Y sigue igual Muy bien Entonces, chicos ¿Qué podemos decir? Que si nosotros comemos alimentos saludables Podemos seguir siendo sanos y fuertes como este huevito Pero en cambio, si comemos puros dulces, caramelos y gaseosas y helados Nuestro cuerpo va a estar débil y no va a tener fuerza Chicos, ¿y ahora qué debemos hacer? Comer alimentos saludables o comer alimentos que no nos ayudan a crecer y a ser fuertes Muy bien A comer alimentos saludables ¿Les parece si yo les enseño una receta súper divertida con estos alimentos? Muy bien, acompáñame Listo, chicos Ya nos hemos convertido en chef Y ahora sí, vamos a preparar nuestro plato nutridivertido ¿Pero qué nos falta? Muy bien Antes de cocinar, tenemos que lavarnos nuestras manos ¡Excelente! Para ayudarte vamos a cantar una canción Ya volvemos a lavarse las manos El agua está lista, el jabón está listo a lavar las manos Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar los gérmenes eliminar y el agua siempre conservar Frota arriba frota abajo Frota abajo, el jabón para lavar el jabón para lavar Frota arriba, frota abajo el jabón para lavar Listo chicos, con nuestras manos súper limpias, ahora sí nos toca preparar nuestro plato nutrido y divertido. Y el día de hoy te voy a preparar este delicioso plato. ¿Qué? ¿Es un huevo frito con papas fritas? ¿Quieres saber cómo se prepara? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comencemos! Para mi receta voy a necesitar los siguientes ingredientes. Yogur, una manzana puede ser roja o verde, y la mitad de un durazno. Ahora sí, acompáñame a hacer la preparación. Listo chicos, ahora necesito pelar esta manzana y cortarlas como si fueran papas fritas. Recuerda pedirle ayuda a un adulto para que te ayude. Listo, luego de haber cortado nuestra manzana con ayuda de papá o de mamá, vamos a preparar nuestro plato nutridivertido. Voy a poner aquí la mitad del melocotón. Luego de esto voy a agregar el yogur. Y por último voy a poner los pedazos de manzana. ¡Y listo! ¡Ha quedado nuestro plato! ¿Quieres que te muestre? ¡Sí! Y así ha quedado nuestro plato nutridivertido. Luego de haber terminado de crear tu plato nutridivertido, solo te queda comer en familia. Vamos a disfrutar nuestro plato que parecían papas fritas y huevos fritos. Pero es un plato muy divertido hecho de manzanas y duraznos. Vamos a probar qué tal nos ha quedado. ¿Me acompañas? ¡Delicioso, chicos! ¡Esperas! Vamos a preparar tu plato nutridivertido. Chicos, qué cosas fantásticas hemos aprendido el día de hoy. Con el experimento y con el plato nutridivertido ya sabemos qué hacer para estar sanos y muy fuertes. Ahora te toca a ti. Con ayuda de papá o de mamá, crea tu plato nutridivertido. Puedes emplear muchos alimentos saludables. Cuando termines, tómate una foto con tu plato nutridivertido y dibuja qué alimentos saludables utilizaste. No olvides guardarlo en tu carpeta de evidencias. Chicos, me ha encantado acompañarte en esta actividad. El día de hoy hemos aprendido cosas fantásticas. Ahora ya sabes qué hacer para que tu cuerpo esté sano y fuerte. Comer, muy bien, alimentos saludables. Recuerda crear tu plato nutridivertido. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta el próximo video.